Compá Oscar y José Zapata, parte de Compá Poncho, Puro Arsenal Efectivo Bicuna. Oye. Y el compá Guara también. Oye. Con un pase de la bala me alegre no pa' punerme bien en el tiro. No soy cholo, no es mi estilo. Hay gran fin inza ni sola me da rolo, yo tengo muy buen equipo. Tranquilito, despacito, un sacatito verde yo le mando, me llevará el conejito. No me gusta la violencia, yo tengo una que llena, un modem y gatillo. No es chapeada, ni con río. En mis pechos angulitas que me cuida de limpiar el peligro. Tranquilito. 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 ¡Gracias!